Voy a seguir hablándoles de los sueños, de lo que yo sueño, o lo que el Señor sueña para la Iglesia Fuente de Gracia. Semana pasada tocamos que Dios quiere una iglesia donde la adoración sea espontánea, genuina, buena, transparente, del corazón. No sea solamente expresivo, sino que salga verdaderamente del corazón. Un verdadero adorador, no hay que empujarlo para adorar a Dios. Verdadero adorador, no hay que decirle adora al Señor, sino que ya eso que Dios puso en tu corazón, Él lo quiere que tú se lo expreses. Gracias. Quiere que tú expreses tu agradecimiento hacia Dios y por medio de la adoración hacia Él tú lo vas a hacer. En el bucle es horrible un momentito, voy a tener por antes un verso, alabanza al Señor. El verso 8 que lo vamos a leer desde el primero al 8, Isaías capítulo 6. ¿Qué quieren? Se quedan sentados, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Aleluya. Gloria a Dios. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Yo sé que hemos hablado de la visión de Isaías, pero yo quiero hablarles de la respuesta de Isaías. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor, Isaías 6, versículo 1 en adelante. Dice, en el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafinos, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su roto, con dos cubrían sus pies y con dos volantes. Y el uno al otro daban voces diciendo, santo, santo, Dios va de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, de su interior, de esos ángeles. Salía una adoración, una admiración en lo que estaban viendo en el rostro de ellos, decían, santo. Dice, Dios va de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se lloró de humo. Eso es lo que yo quiero, que la gloria de Dios llene esta casa. Entonces, el versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo con su mano, en su mano, un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, es aquí que esto tocó tus labios, y es quitar a tu culpa y tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, a quién enviaré, y quién irá por nosotros. Entonces respondí yo, eme aquí, envíame. La pregunta del Señor, en la desesperación de cómo ve la situación en el mundo. Él decía, a quién enviaré. Y no crea que los tiempos de mañana son mejores que los... Los tiempos de mañana se están poniendo peores, porque se levantan de generaciones en generaciones. Y el nombre del Señor ha sido bloqueado. Ya casi no se oye el nombre del Señor por ahí, por las leyes que el gobierno ha puesto a un cristiano, no ustedes, a un cristiano. Le tienen miedo de predicar el evangelio del Señor. No se atreven ni a hablar del Señor en las escuelas, ni en ningún lado. Yo he dicho, me muero y que me mate, pero el nombre del Señor siempre estará en mi boca. Y le dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y si el corazón tuyo está lleno de Jesús, Jesús va a salir por tus labios. Recuérdese que el ángel tocó tus labios y dijo, he quitado tu culpa y tu recado. Pero la pregunta es del Señor, ¿a quién enviaré? ¿Cuál va a ser tu respuesta cuando terminemos este mensaje? ¿Cuál va a ser tu respuesta cuando terminemos este mensaje? Porque el ángel no lo puede enviar. Porque el ángel no va a poder hacer lo que alguien que está aquí va a hacer. Él había enviado ángeles. Gabriel. El otro, el otro. Gabriel, Miguel, el ángel de Jehová. Nadie pudo hacer lo que había alguna persona en esa reunión para hacer. Y cuando el Señor dijo, ¿a quién enviaré? Cristo levantó la mano y dijo, en mí aquí, envíame a mí. Porque eres el único que podía redimir al hombre de sus pecados. Y hacer una vida justa y perfecta al hombre aquí en la tierra. La pregunta todavía está vacante cuando el Señor pregunta en este lugar, ¿a quién enviaré? ¡Santo! ¿A quién enviaré? Señor. ¿La contesta la tiene usted? Me da la respuesta más tarde. Bendito que es. Pero primero yo quiero decirte. Que el Dios que tú y yo le servimos es un Dios grande. Amén. Es un Dios poderoso. Amén. No sé si ha sido poderoso como usted, pero ha sido poderoso conmigo. Y ha sido grande. Amén. Él es un Dios amoroso. Amén. De tal manera, mi amor, que aún yo siendo un pecador, el Cristo murió por mí. Amén. Él es un Dios perdonador. Y lo bueno de esto es que Él no condena a nadie. Amén. ¿Cuántos de ustedes se han sentido condenados por el Señor? Nadie. Todos hemos sido salvos, abrazados por el Señor, levantados. Amén. Él no nos pone el dedo amanezador. 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 Como dice. Isaías. Te está apuntándote. Él no hace eso. Señor. Él al contrario. Te coge en tus brazos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y te abraza. Amén. Y te abraza. Amén. Y te sigue abrazando. Gloria a Dios. Y Él dice. Mío. Eres tú. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le digo a Jacob. Mío eres tú. No temáis. Yo te ayudo. Gloria a Dios. Nosotros debemos sentirnos de esa forma. Amén. Que aunque caemos. Dios nos levantará. Dios no nos dejará caídos para siempre. Amén. No hay nadie en esta iglesia. No hay nadie en las iglesias. No hay nadie en el mundo. Que no rebale y caiga. Amén. 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 Te dejaré. Te cubriré con la diestra de mi justicia. Amén. Gloria a Dios. Él levanta el caído. Sana a los enfermos. Restaura el corazón y da paz al espíritu angustiado. Gloria a Dios. Que está triste. Dios le va a dar paz. Amén. Alabanza. Gloria a Jesús. Y no hay otro como Él. Dígale que está a su lado. No hay un Dios como el nuestro. Él es un Dios compasivo. Es el Dios que tomó el pecado del mundo. Y lo cargó hasta un monte llamado Calvario. Amén. Y lo cargó en una cruz. Dándonos libertad a nuestra salva. Proveyendo un lugar para nosotros. Llamado su reino. Amén. Gloria a Dios. No hay reino que tú puedas vivir tranquilo. Pero es el reino de Dios que te da la paz. Amén. Así que. Pero nos toca a nosotros a ir. Para recibir. Y tomar por fe la herencia del reino. Amén. Lo bueno de Dios es que Él no obliga a nadie. Amén. Él no empuja a nadie. Sí, Señor. Todo lo que nosotros hacemos acá abajo es. Voluntariamente lo hacemos por voluntad nuestra. Nadie me tiene que decir. Busca al Señor. Yo lo busco porque yo sé lo que han hecho por mí. Amén. También si por aquí no estuvieron. Bye. Yo lo busco porque yo sé lo que Dios ha hecho por mí. Amén. Amén. Y Él me libró de la muerte. Amén. Me libró del pecado. Amén. Me libró de una eterna condenación. Amén. Y ahora me ha puesto en una eterna salvación. Amén. Alabanza. Yo no sé si está conmigo. Amén. Así que yo soy parte del reino. Diga conmigo. Yo soy parte del reino. Yo soy parte del reino. Y Dios puso visiones. Sueños y visiones nosotros. Amén. Para que cuando llegue el tiempo señalado de Dios. Sí. No el suyo. Amén. El tiempo señalado de Dios. Tú puedas cosechar en su temporada. Todas las cosas preciosas. Que Él puso en tu corazón. Amén. Amén. Estoy esperando. Estoy tranquilo. Aleluya. Sí, Señor. ¿Cuánto van caminando conmigo? Señor. Amén. Que vea mucho como. Sí, Señor. No, pero vamos a llegar. Gloria a Dios. Voy a repetírtelo otra vez. Porque nosotros vivimos en esta tierra. Como seres vacíos. Ceres emocionales nada más. Y no seres espirituales. ¡Claro! Tú eres un ser espiritual. De tal forma. Que lo espiritual tuyo será eterno. Amén. Gloria a Dios. No este cuerpo que cuidamos mucho. Este cuerpo, la Biblia dice, del polvo fuiste tomado y al polvo será tornado. Pero el Espíritu volverá a Dios, que fue el que lo dio. Amén. Ahora somos preparados con la palabra. Y con los sueños que Dios nos ha puesto aquí. No hay que venir solamente a la iglesia y irnos a nuestras casas y empezar a hacer lo que nosotros queramos. Sino que tenemos que meditar en la palabra para seguir buscando la forma de cómo llevar a cabo el sueño que Dios puso en mí. ¡Claro! Te lo voy a repetir otra vez. Tú tienes un sueño, tú tienes que buscarlo. Tú tienes un sueño. ¡Claro! Si tú no tuvieses un sueño, no te cases. ¡Claro! 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 Porque el que tiene sueños con una familia, quiere hijos. Amén. ¿Verdad que sí? Quiere hijas. Quiere una hierna. ¿Quiere hierna? Y que es la suegra también para mal. ¡Claro! 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 Así que la gente dice, en Ezequiel 3.11, dice, todo, todo a él lo hizo hermoso en su tiempo. ¡Claro! Todo. Dice, y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. Amén. ¡Claro! Una eternidad, que dice, no se va a acabar lo que Dios puso en tu corazón, no se va a acabar. Siempre va a estar en los recuerdos de Dios, lo que tú hiciste, lo que vas a hacer. ¡Gloria a Dios! Él lo dijo, todo lo hizo hermoso. Dios te hizo a ti hermoso. ¡Amén! Dios te hizo a ti hermosa. ¡Amén! No hay nadie como yo en la tierra. No hay nadie como tú en la tierra. ¡Sí, Señor! Dígale que está a su lado, yo soy hermoso. ¡Yo soy hermoso! ¡Yo soy hermoso! Y Él puso algo en ti que tú tienes que guardarlo por eternidad. Nosotros somos únicos, hermanos. ¡Gloria a Dios! Cuando Dios hizo al ser humano, y te hizo a ti, especialmente a ti. Amén. Después de haberte hecho, Él quemó el blueprint. ¡Ato! Él rompió el molde. Él rompió el molde. Para que nadie te hiciera la copia. ¡Amén! Mire, lo que es Dios, que muchos de nosotros tenemos dos. Tenemos dos oídos. Y ninguno se parece. Tenemos dos nasales. Y ninguno se parece. Mírenla para que usted vea. Porque Dios es un Dios único. Y cuando dice, ¿Quién yo te hice hermoso? Y nadie va a ser más hermoso que tú. Por más que trate. ¡Ato! Tú eres hermoso. ¡Aquí Dios! Y Dios te dio eternidad y bendiciones. Y lo puso en tu corazón. Amén. Para que cada día, tú le sigas dando de esa hermosura a Él. Y Él. ¿Y sabe lo que es? Te adoro, Señor. Amén. Te adoro, Señor. Aunque mi padre y mi madre me dejan con todo. Yo voy a... Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! Así que, por eso. Soñamos. Yo digo, soñamos. Dios y yo soñamos. Con una iglesia. Donde el Evangelio sea un estilo de vida. Amén. Amén. Él sueña con una iglesia que puso en el mundo que haga el trabajo evangelístico. ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! Que de la misma forma que Él tiene el corazón evangélico, así sea su novia. ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! La iglesia es la novia del Cordero. ¡Gloria, Señor! Nosotros somos miembros de la iglesia del Cordero, que es la esposa de Él. ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! Enseñaba lo que he aprendido a los caballeros. Y a veces nosotros, los siervos del Señor, pastores, evangelistas, lo que sea, cometemos adulterios espirituales. Porque el Señor mandó al pastor, o al hombre, alimentar y pastorear su iglesia, sus ovejas. No son mías. Yo no puedo tener celos de mis ovejas, de las ovejas del Señor. Yo mi trabajo tengo que alimentarlas. ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Dios! Él le dijo al hombre, ama a tu esposa. ¡Gloria, Señor! Gracias por ese entusiasmo, Señor. Ahora es silencio. Dios le dijo al hombre, ama a tu esposa. ¡Gloria, Dios! Y nosotros estamos amando más a la iglesia y descuidando a nuestra esposa. ¡Gloria, Dios! 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 El Señor, yo creo que se molesta. Porque Él mismo puede decir, ¿qué tú haces amando a mi esposa y descuidando a tu esposa? ¿Por qué tú no amas a tu esposa y haces el trabajo que yo te dije que alimentaras a mi esposa? ¡Gloria, Dios! Pero lo hemos reversado. Hemos amado a la esposa del Señor y hemos descuidado a la esposa nuestra. La Biblia dice, ama a tu esposa y cuida. Primero ama a tu esposa y alimenta a mi joven. ¡Sí, Señor! ¡Amén! ¡Sí, Señor! ¿Me están entendiendo? ¡Sí, Señor! Así que el evangelio es el segundo sueño del Señor y Él quiere que ese evangelio, la iglesia, tenga ese estilo de vida provocando la compasión y el amor por las almas. Diga conmigo, ama a Dios, ama a Dios, ama a la gente, impacta el mundo. Nunca tú puedes impactar el mundo si no amas a Dios primero y después a Él. Tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y la Biblia dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Tú no puedes ayudar a amar a tu prójimo si aún tú mismo no te amas. ¡Amén! ¡Gloria, Dios! ¡Avanza, Señor! ¿Está conmigo? ¡Amén! Así que Jesucristo mismo vino a evangelizar al mundo, dándose a sí mismo como el evangelio de buenas nuevas. Jesús era la buena palabra. Jesús era la buena nueva de salvación. Nosotros cargamos en nuestra vida la buena nueva de salvación que es Jesús. Eso nos impulsa a nosotros para hablarle cualquier palabra que haya en este libro. ¡Amén! ¡Gloria, Dios! ¡Amén! ¡Gloria, Dios! Si este libro no está impregnado, impregnado, yo pensé que impregnado era... Si esa palabra no está impregnada, impregnada, o sellada, como ustedes me digan, en el corazón. Tú no la vas a poder hablar. ¡Amén! Y la gente necesita una palabra nueva, una palabra de paz, una palabra de fe, una palabra de esperanza. Este mundo es casi la esperanza. Y Dios no nos puso a nosotros como niños lindos en el mundo. Dios puso la iglesia para que el mundo la admirara y que el mundo dijera, yo quiero ser como la novia del cordero. Él veía las almas como ovejas que no tenían pastor. Sí, señor. Nosotros debemos también ver las almas como ovejas que van descarriadas de aquí a allá, buscando paz, entrando a sitios de brujería, para que le lean las cartas y le digan mentiras a través de las líneas que están en las manos. Tú y yo, tú y yo, tenemos en el corazón ya lo que Dios quiere que tú y yo le hagamos a las almas. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cuando yo no tengo nada que hablar y estoy en silencio, el Señor me dice, abre la boca y yo te la llenaré. ¡Amén! Eso es lo que tú tienes que hacer, abrir la boca. No pensar lo que vas a decir, sino que, ¡ajá! Y Dios la viene. ¡Amén! Y rápido vas a hablar lo que está en el corazón de Él. ¡Amén! Porque a veces hay personas que abren la boca hablando conocimiento y pensamiento de ellos mismos. ¡Amén! Y no llenan el corazón de nadie. ¡Amén! Hablando de religiones, no llenan el corazón de nadie. ¡Amén! Pero cuando nosotros hablamos y evangelizamos conforme a la palabra de Dios, algo tiene que pasar. ¡Amén! Tiene que haber una sanidad, tiene que haber una libertad, alguien tiene que venir a los pies de Cristo. ¡Amén! 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 Tú no vas a ser el mismo. Y cuando tú lo haces, tú estás haciendo la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Irreal. ¡Sí! Porque para eso, Dios nos llamó a nosotros para seguir cargando el Evangelio en este mundo. Él se quedó tres años como ejemplo. Pero Él mismo dijo, mayores cosas que estas harán, porque yo voy al Padre. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Él se dolía por la condición de las almas. ¡Sí, Señor! La Biblia dice que un día iba caminando y cuando llegó a Jerusalén, empezó a llorar. Dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a todos los que te son enviados. ¡Cuántas veces quise yo bootearte! ¡No la gallina cubre sus polluelos! ¡Y tú no quisiste! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Avanza, Señor! Yo le doy una profecía que iba a venir tiempos malos. ¡Los tiempos han llegado! ¡Sí, Señor! Cuando nosotros nos vamos a dejar usar el Señor para llevar el Evangelio. ¡Bendito sea Dios! Tú no tienes que ir a la China, como dije al principio. ¡No! Ni a Japón, ni a Puerto Rico, a ninguna parte. ¡Sí, Señor! Pídele al Señor que te muestre quién es tu samaritano. ¿Quién es tu vecino? Quizás tu vecino está pasando por una depresión que se quiere quitar la vida. ¡Sí, Señor! Quizás tenga un revólver ya puesto en su cabeza pidiendo ayuda. Puede ser que hayan gente drogadicto que están ya ready para hacer una overdosis. Y ellos mismos están diciendo, yo no quiero hacer esto, Señor. Pero me siento sin paz y sin esperanza. ¡Sí, Señor! Pero tú y yo la tenemos. Dios puso eso en ti por la eternidad. Está en el corazón tuyo. ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Dios! 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 Dile que estás a tu lado. Tú lo tienes. Tú tienes la respuesta para el oprimiento. Dice que Jesús se conmovía en el Espíritu. Cuando veía las cosas, dice, se confundía. Le dolía el corazón. ¿Te ha dolido el corazón alguna vez? Cuando ha brindado a alguien. Que no sabe ni qué hacer. ¡Gloria a Dios! Y tú me voy a decir, ¿cómo le ayudo? Ayudándole. ¿Cómo le ayudo? Ayudándole. Nosotros decimos puertorismo, perdonen la palabra puertorriqueña, dice, tienes que ser fresco. Lanzarte y hablarte. No le tengas miedo. Cuando uno tiene temor, oigan bien, cuando uno, el temor se le presenta a uno, se ha presentado un demonio del mismo infierno, para que tú no lleves a cabo el amor de Dios a cada persona. Porque el temor no es de él. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de dominio propio. ¡Ven, Señor! Si una persona no se atreve a hablar del Evangelio, a otra persona, véngase, conviértase al Señor. Así que, Dios sueña, estamos soñando con un... Sueño que el Evangelismo traiga una sensibilidad, no sólo a sus necesidades espirituales, sino también físicas. La gente se lanza a los espíritus, a los del espíritu. Y a veces hay que administrar primero a los físicos, para suplir lo espiritual. Porque si tú ves a alguien, según la Biblia, que está pasando frío, está pasando necesidad, y tú no le suples la necesidad, sino le dices, vete y caliéntate y después hablamos. Dice que tú no has hecho nada. Eso está en... Cuando dice las obras sin fe, para tú decir que tú tienes fe, tienes que tener obras. No obras para levantarte, no obras para hacerte más santo que los demás. Pero el que tiene a Cristo, produce en el corazón acciones. Tú ves a alguien, ayuda. No le tiene que preguntar, ¿qué ayudo? Yo sé que a veces a la gente, cuando uno le va a ayudar, dice, ¿qué tú vas ayudando? Yo te he pedido ayuda a ti. Un día mi esposa, un día mi esposa, iba a cruzar una ancianita, que iba a cruzar la calle, y mi esposa la iba a ayudar. Y ella por poco le daba a mi esposa. Le dice, ¿qué usted está creyendo? Que yo soy yo. No es que le quiero ayudar. Yo no le he pedido ayuda a usted. Pero porque ellos no pidan ayuda, están pidiendo ayuda. Pasa que nosotros debemos ayudarle. No nos quedemos en cruzar y decir, vamos a ver cómo cruzar. Ven y estudiarle y cruzarle. Nadie va a poder cruzar el puente espiritual, a menos que un guardia lo guíe. Amén. Gloria a Dios. O sea, eres tú, el guardia lo guíe. Sí, Señor. Al avanza, Señor. Así que, Dios te... que la iglesia, el evangelio de la iglesia sea sensible, sensitivo. Que no solamente supla las necesidades espirituales, sino también físicas. día el Señor. Yo sé que ustedes han leído el texto de Muki. Había un hombre que bajó de Jericó y dice que en el camino vinieron unos ladrones. lo asaltaron, le quitaron todo, lo agolpearon, y lo dejaron como muerto. Dice que vino un sacerdote y viendo esa necesidad, fue y pasó del árbol. Dice que más tarde vino un levita y hizo lo mismo. Vio a ese hombre tirado en la calle y no le ayudó. Dice, pasó del árbol. Pero vino un samaritano, uno despreciado, un judío obligado, que se llama samaritano. Y dice que cuando lo vio, se acercó a él. El que el levita y el fariseo no querían ni tocar, no se mezclaban con los samaritanos. ¿Han leído la mujer del pozo? Dice, los samaritanos y los judíos no nos llevamos. No podemos hacer liga. Porque ustedes se creen que son mejores. Estoy parafraseando. Ustedes se creen que son mejores. Y aquí abajo la tierra es igual. Les voy a decir un secreto. Todos somos iguales. Todo el que ha confesado a Cristo como su salvador personal son iguales. Nosotros no somos más lindos que nadie. Él dice que lo cogió, le puso aceite, lo ungió, le echó perfume, le curó las heridas, se lo llevó a un lugar, le dio un dinerito al dueño del mesón, del hotel, y le dijo, yo voy de viaje, aquí está este dinero. Si él te gasta más, ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré cuando regreses. ¡Claro! ¿Cuánto nosotros le debemos al Señor? ¡Claro! ¡Claro! ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! ¡Alavanza, Señor! Él suplió la necesidad física en ese momento. Sin embargo, los religiosos no pudieron ver la necesidad que estaba pasando ese hombre. ¡Alavanza, Señor! ¡Amén! Estoy soñando con una iglesia así. ¡Amén! Dios y yo soñamos, mi corazón se lanza, o bien sea, se agarra al corazón de Dios, se alanza y quiere la misión y los sueños que están en ese corazón, porque los sueños y visiones de Dios son perfectos y son buenos. ¡Amén! Yo quiero tener ese sueño que Dios tiene para la iglesia. ¡Amén! Que sea sensitiva, que no haya que decirle, suple de la verdad. La, la, la... La necesidad es... ¡Santo es, Jehová! Y si tú tienes que suplirla, díselo a la iglesia y la iglesia te lo vuelve todo. ¡Amén! Ahora la bendición va a ser de la iglesia. ¡Ay, Santo! ¡Amén! ¡Cristus, Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Dúy! ¡Están conmigo, hermano! ¡Amén! Así que, como Cristo suplió las necesidades físicas en su tiempo, nosotros también tenemos que ser como Él. tenemos que ser como Él. Dije, ¡Amén! Nosotros somos los únicos, Jesús, que el mundo va a ver en esta tierra. Jesús, tú no lo ves, yo no lo veo, yo lo siento cuando me habla y me enjunje. ¡Amén! Gracias por su entusiasmo. Pero tú y yo, si somos hijos del Señor, ¿alguna característica tenemos que tener de Él? ¡Amén! Y el mundo está buscando a un Jesús que le ayude. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Ese Jesús eres tú. ¡Gloria a Dios! Ese Jesús eres tú. ¡Amén! ¿Cómo le dije, ese Jesús eres tú? ¡Amén! ¡Amén! Es así. ¡Alabanza a Dios! ¡Tanto eres tú! Así que, Él vino a salvar, dice la Biblia, todo lo que había perdido. Sanaba a los enfermos, pero también suplía el sustento. Él suplió a cinco mil personas en un desierto que no tenía comida. Él suplió cuatro mil, le suplió a cuatro mil personas que no tenía comida. Siempre estaba haciendo bien, la Biblia dice, que Él estaba haciendo bien y sanando a los enfermos. y echando fuera de morios porque Dios estaba con Él. ¡Amén! Voy a hacerte una pregunta para ver si tú sabes un poco de Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y tú ahora? La misma unción que tuvo en Cristo Jesús, la misma unción que está en la iglesia, su cuerpo. ¡Amén! Él no se iba a ir para el cielo y dejando la iglesia a su novia descuidada. Te voy a mandar otro consolador, le dijo a la noche. ¡Amén! ¡Amén! Un consolador que viene del pan. ¡Amén! Y hará lo mismo que yo te hago. ¡Amén! Y hará las mismas palabras que yo te dije. Él me glorificará a mí. No le tengas miedo a ese Espíritu Santo. ¡Amén! 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 Él sanó a los enfermos. Él te dio autoridad para sanar a los enfermos. ¡Amén! 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 Él echó afuera a los demonios. ¡Amén! Él también te dio autoridad para que fuera echar afuera a los demonios. ¡Amén! 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 Que recibiera por gracia lo que por gracia ha recibido. Que diera por esa gracia. ¡Amén! 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 La única la única diferencia que hay es que tú no puedes morir por nadie crucificándote de la cruz de Calván. ¡Amén! ¡Amén! Pero tú llevas al crucificado dentro de ti. ¡Amén! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Así es que sueño con una iglesia que sea sensitiva a esa necesidad. Por último deben por lo menos un minuto. ¡Gloria a Dios! un sueño que con el Evangelio la iglesia pueda aprovechar hoy también oportunidades creativas donde podamos hacer alcance en la comunidad. ¡Sí, Señor! Como dice la palabra que nosotros conozcamos conozcamos el deseo de la iglesia el deseo de las almas ¡Amén! 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 ¡Gloria a Dios! Y que podamos compartir el Evangelio con la comunidad por ejemplo hacer fiera hacer feria perdón no ser fiera como lo hicimos ayer cuando yo escribía esto yo pensé en ustedes yo decía Señor bueno si ya el sueño tuyo está explotado ya abierto en la iglesia fuente de gracia de Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! alcance a la comunidad ayudar a los necesitados ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias por ese gozo y esa avanza que le dio a nuestro Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Envolvernos envolvernos en las escuelas hospitales y oficinas gubernamentales y decir que hay una iglesia unida a ellos para ayudarles y que se unan se unan a ellos para el servicio de la comunidad para eso Dios dejó la iglesia en esta tierra para que se encuebla en el mundo pero que el mundo no se encuelva contigo ¡Amén! la iglesia ha estado en cuatro paredes por mucho tiempo ya es tiempo de salir de esas cuatro paredes y decirle al mundo ¡Hay esperanza para ti! ¡Decime a la policía ¡Hay esperanza para ti! ¡Decime a los bomberos ¡Hay esperanza para ti! ¡Decime a los que estén en la escuela que le están enseñando cosas inmoral a nuestros hijos! ¡Hay esperanza para ti! ¡Decime a los que Cristo es esa esperanza! ¡Gloria! ¡Que la iglesia sea evangelística! ¡Sí, Señor! ¡Que sea misionera! ¡Sí, Señor! ¡Que el ardor por las almas estén en su corazón! ¡Amén! ¡Que no solamente vengamos a sentarnos ¡Aleluya! y a oír a un calvito que habla bonito ¡No! ¡Que vengas a oír al Señor que Dios está poniendo en tu corazón! ¡Él está diciendo ¿A quién enviaré a esta comunidad? ¡Amén! 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 ¡Las almas se están perdiendo, hermano! ¡Sí, Señor! ¿Me oyó? ¡Amén! ¡Las almas se están perdiendo! ¡Sí, Señor! Y estamos descuidando la cosecha que Dios ha puesto enfrente de nosotros Él abre las puertas porque tú no puedes abrir esas puertas pero pone delante de ti ¡Alabanza, Señor! Esa cosecha porque la temporada llegó ¡Amén! ¡El tiempo por las almas de recoger el fruto llegó! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Llegó! ¡Alabanza, Señor! Para nosotros estamos orando mucho Señor trae las almas ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes oran así? ¿Ahora no hay nadie? Si no se había dicho la pregunta al presidente Señor trae las almas toca las tragas de los vicios el Señor no dijo que orara por las almas en ningún momento usted encuentra que la Biblia dice que Jesús dijo ¿Ora por las almas? No Él dijo que oráramos para que Dios traera obreros a la miel porque la miel será mucha ¡Gloria a Dios! Y que los obreros eran pocos ¡Alabanza, Señor! Amén Él nos ha dado una invitación y nos dijo ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda la criatura que hagan discípulos ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria por encima ahora esto! ¡Gloria a Dios! Dios te hizo a ti maestro ¡Gloria a Dios! Tú no tienes que tener un letrero que diga soy maestro soy pastor soy evangelista soy un profeta soy un apóstol Dios no quiere eso Dios quiero que tú seas un siervo humilde ¡Gloria a Dios! 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 Y este dice ver y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo oigan bien la bendición Él dijo usa mi nombre úsalo dile yo te bautizo en el nombre del Padre te bendigo en el nombre del Padre te bendigo en el nombre del Hijo y te bendigo en el Espíritu Santo la Biblia dice usa el nombre para bendecir la gente no reciba la bendición nada más y después venga a decir ¿y qué te recibe? te bendigo bendice yo necesito 5 millones de dólares para hacer la iglesia pero cuando tú usas el nombre que sobre todo no sí señor gloria a Dios tú me mandaste yo voy a decir ¿a quién enviar? dice el señor ¿a quién? déjeme decirle a mí Dios no escoge vago para trabajar el chiquito ¡lágalo! Dios no escoge que están moviendo que sean papelitos gracias por su entusión que le pongan nombres rápido conmigo no yo quiero ver el fruto tuyo primero gloria a Dios gloria a Dios y Dios tendrá la temporada para recoger avanza señor gloria a Dios amén sí señor dice ay hombre Pablo dice así hermano en primera de Corintios 9 de 16 Pablo Pablo dice la parte de él dice ¿por qué? me es impuesta necesidad y dice y hay de mí si no anunciar el evangelio ay hombre ese ay no es de encontrar ese ay es de dolor sí señor ay a todos déjeme decir no lo quiero asustar pero todos los que estamos aquí somos llamados amén sí señor nadie me contestó aquí la gloria es la que vive sí señor sí señor todos los que estamos sentados somos llamados amén sea para algo sea para algo grande sea para cosas medianas o pequeñas Dios te llamó aquí amén Dios te posicionó en este lugar porque este es el lugar donde tú vas a crecer amén dice ay ay de mí si yo no anunciar el evangelio es una responsabilidad y una necesidad que hay en el mundo que Dios nos escogió a nosotros para llevar la buena nueva y salvación amén dice y busqué entre ellos hombres quisiese vallar que se pusiese en la pareja delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y dice y no la encontrará Dios hoy hoy no mañana hoy aquí en iglesia fuerte de gracia un hombre y una mujer amén que diga es de aquí me voy a ponerle esta brecha es de aquí señor por las almas yo quiero cumplir el sueño tuyo señor de evangelizar al mundo que nadie me tenga que empujar sino que voluntariamente señor yo voy a decir yo voy a decir gloria a Dios tendrás el corazón de Dios amén en dentro de tu pecho que cuando veas esa necesidad no tengas que venir al pastor y dice pastor yo no súplela y después viene el pastor y le dice lo que pasó gloria a Dios y yo te voy a decir como dice como hizo Cristo vengo en cielo y fiel en lo poco así lo fiel y en lo mucho te fiel amén porque eso es lo que va a hacer Dios contigo te multiplicará te multiplicará si obedece la voz de Él en todo amén gloria no te dejes llevar por las palabras negativas ni por lo que la gente dirá porque esto es lo que la gente dice está buscando puestos usted le diga no estoy buscando puestos estoy buscando armas y quiero ser el obrero que oráramos llegué yo voy a trabajar para la viña el Señor sí Señor alegría alegría último versículo Jesús dijo estas palabras Mateo 28 18 hasta el 20 dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra toda potestad y una vez que Cristo entra en tu corazón toda potestad de Él entra con Él por eso la Biblia dice bien claro no hay excusa no hay excusa cuando Dios te llama Dios mismo digo yo te voy a proveer el Evangelio no se encuentra en el libro ni en el ciclo se encuentran en la persona de Él si lo buscamos a Él tenemos toda la potestad para que al serpiente y escorpión y sobre toda fuerza maligna el enemigo y la Biblia dice no te van a dañar no te van a dañar olvídate no le tengas miedo a los gigantes yo los destruí todos como le dije el domingo pasado te lo voy a repetir otra vez no mires el gigante como es gigante velo como David lo vio un incircunciso y los incircuncisos están derrotados ya los incircuncisos ya Dios los destruyó los destruyó por la obediencia que tú le tienes a Él por el amor que tú le tienes a Él Dios peleará por ti tus batallas que tienes ya todos tus enemigos según mi Biblia dice los puse todos debajo de la planta de tus pies tú los has dominado todos los que se quieran levantar contra ti contra mí se levantan y el que se levanta contra mí guerra tendrán por siempre y yo los destruiré como lo hice una vez los seguiré a cielo gracias a Dios Gloria a Dios termino con esta pregunta que alma te alabas Jesús piensa pero el Señor dice buscando un evangelista para que esta iglesia sea como el corazón de Él evangelista que tenga el evangelismo arraigado entre los huesos y ayer Jeremia decía yo traté de sufrir todas estas cosas en otras palabras no quise hacer pero sentía un fuego dentro de mí el que tiene ese fuego del Espíritu Santo tú nunca vas a poder decir yo no puedo cuántas veces yo le he dicho al Señor nunca te ha gustado Señor cuántas veces le dije yo no voy a yo no tengo ni palabras para expresarlo y solamente me decía ábrela yo pondré mis palabras en tu boca y si señores que no me vas a expresar yo no estoy buscando que te expreses bien yo estoy buscando gente obediente dispuesta que hagas mi voluntad por eso te hago la pregunta ahora ¿a quién enviaré? Gloria a Dios si señor tienes el suelto corazón tienes el Espíritu Santo aún en tu hueso la pregunta vuelve otra vez ¿a quién enviaré? a quien enviaré? se pierde las almas todos los días se van cientos de almas a la eternidad sin conocer a Cristo tú eres tú eres el médico tú eres mi iglesia para detener que esa salva no se pierda nadie tiene que decir predícame la palabra no si tú tienes ya el predicador en tu espíritu predícasela haz el cambio en la comunidad no me tengas miedo a nada deja que el mundo te tenga miedo a ti nos ponemos de pierna no me da odio Gracias.